Esta semana será trascendental para la carrera deportiva de la gimnasta Daniel Abando, quien por primera vez mostrará condiciones a nivel internacional. Su destino conduce a la ciudad de Trujillo, en Perú, donde afrontará al suramericano. Su historia en la disciplina, la siguiente. Pues yo empecé la gimnasia hace cuatro años, cuando tenía seis años, en ese momento tengo diez. Pues yo la veía y me gustó porque yo veía a unas niñas que hacían puras volteretas y me convenció. Y es que en cuatro años han cambiado muchas cosas, desde incrementar el nivel hasta el entorno en todos los aspectos en el Coliseo Menor, escenario mítico que también marca la vida de Daniela. Pues mi hermano aquí entrenaba tenis, entonces yo vine y entré. Mi profesor era Raúl Meneses, todavía no había llegado el profesor Roberto. Duré dos años con él y ahora llevo dos años ya con el profesor Roberto. Daniela Zuna, la nueva figura, es quien con mucha disciplina, luego de cumplir su labor escolar, le invierte cerca de cinco horas los entrenamientos, rutinas exigentes. Pues la rutina es en cada aparato un esquema. Empiezo el esquema, luego paso a viga. Tengo que hacer por ahí dos esquemas de cada aparato para que esté segura de que me va a ir bien. El compromiso que se viene es el punto de partida para los eventos internacionales. Ella estará acompañada de la asistente y esposa del profesor Roberto Leo de Meneses. Hablamos de Adriana Ángel Calisto, quien de paso también tendrá su primera experiencia internacional. Pues nosotros nos casamos en el 76 y me vinculé desde ese momento, perdón, en el 86 nos casamos y me vinculé con él desde ese momento a la gimnasia. Me encantó ayudarle, él me enseñó todo y lo que yo sé pues es gracias a él. Daniela ya avisó al suramericano los cuatro aparatos, buscará la gloria para el país y grandeza para el departamento. Es una experiencia muy bonita que tengo que darle con todas mis fuerzas y competir súper bien con la selección.